Buenas, buenas, vamos a hablar de septiembre. De verdad, ¿qué esperan ustedes de septiembre? O sea, como qué energía que trae. Septiembre tiende a ser como un mes de transición. Agosto también un poquito, ¿no? Porque bueno, que si empiezan el colegio, no empiezan el colegio en años como este, que si terminaron esta temporada, estas vacaciones, esta oportunidad, siempre septiembre tiene eso. En el 2020 y en el 2021 tiene como más particularidades de lo que usualmente tenía, pero suele ser como un momento de transición. A nivel astrológico, lo que siempre tiene septiembre es que nos da energía virgo y en su momento, sea 22 o 23 de septiembre, el sol entra en libra, tenemos el equinoccio y empieza en energía libra. Ok, vuelvo a preguntar, ¿qué esperan ustedes de septiembre? Porque septiembre es radicalmente diferente a agosto, ¿ok? Septiembre va a ser lo que usualmente sentimos que viene en octubre con la energía libra. Septiembre es un mes sumamente enfocado en relaciones. Pero por favor, cuando yo hable de relaciones, piensen en vínculos, no solamente son relaciones o vínculos de amor. Cuando les hable de pares, porque la palabra pareja viene de par, no necesariamente es la pareja romántica, puede ser socio o socia, puede ser un cliente importante, puede ser colaborador o colaboradora. Lo importante aquí es que es una relación que bien podría ser al mismo nivel, la persona no está por encima de ti o tú no estás por encima de esa persona, y que la idea es encontrar balance, porque ustedes comparten de alguna manera responsabilidades, deberes y derechos. Entonces, por eso también es importantísimo que si, por ejemplo, tú estás trabajando de la mano de un abogado, un caso, esta energía tiene que ver con eso. Si tú estás trabajando con tu expareja, algo que está pendiente porque tienen niños o porque X cosa pendiente, esto hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué tiene septiembre? Cuando empieza septiembre, Venus, que es el planeta de los vínculos, está en Libra, el signo de los vínculos, sumamente ocupada. Y todo el mes, lo que más van a escuchar todas las semanas es que Venus está haciendo esto, Venus está haciendo lo otro, está en esta configuración, vino y hizo aquella cosa, para más a lo largo del mes. Bueno, Mercurio ya, terminando agosto, entró en Libra, responde a Venus. Venus, luego Marte va a entrar en Libra, este es el año que a Marte le toca visitar Libra, como a Marte siempre le pasa. Marte visita un signo, un año sí, un año no, y este año le toca visitar Libra y va a responder a Venus, que está en toda la faena que va a estar. Y luego el 22, el Sol entra en Libra y va a responder a Venus en toda la faena que está. Cuando empieza septiembre, Venus está en Libra, está en residencia, está en su signo, está enfocada en los vínculos. ¿Qué es lo que hace Venus? Venus despierta el deseo y genera vínculos. Venus es la primera que llegó a Libra este año. O sea, Venus pasa y va despertando el deseo y dice, ay, yo quiero vínculo aquí, yo quiero armonizar allá, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Luego viene Mercurio, luego viene Marte y luego viene el Sol. Cuando el Sol llega, es cuando de hecho uno está ejecutando, se presenta diciendo esto, diciendo lo otro, pero primero lo que está haciendo Venus es despertando el deseo y por ahí, también por las alineaciones con las que empieza septiembre, Venus está cachando irregularidades, desbalances o algo que no le parece justo. En pesandito, en pesandito septiembre, Venus está en Libra, en conjunción a Vesta, en oposición a Quirón, en cuadratura a Plutón, en oposición a Eris, todo eso como que del primero al cinco de septiembre. O sea que de verdad, septiembre empieza con nosotros súper enfocadas y enfocados, aunque estamos en el mes Virgo, en un asunto de, esto no me parece justo, esto hay que balancearlo. O aquí hay algo que tú y yo tenemos que resolver. Sí, para algunas personas, el tú, esa otra parte quizá no está, pero tú estás resolviendo algo que tiene que ver quién eres tú en relaciones, qué pones en relaciones, lo que quieres en relaciones, pero para otras personas es un hecho muy real, que están desde agosto lidiando con algo, y ahí es como, ya va. No tiene que ser malo, negativo, no, 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 no. Pero hay desbalances, y esos desbalances también pueden estar en tu cuenta bancaria, sobre todo si dependen de otra persona o si está incluida otra persona. También vamos a ver situaciones como, mira, me salió esta tremenda oportunidad, ¿por qué? Porque venimos de la luna llena en conjunción a Júpiter, y personas, por ejemplo, esta es más astrología personal que colectiva, ¿eh? Personas van a estar recibiendo, ok, aplicaste hace tres meses este trabajo, dale, pero ajá, te dan el trabajo a ti, tu pareja no puede irse a esa otra ciudad, ¿qué hace? Son ese tipo de cosas con las que empieza septiembre. Entonces, ahí vamos. El 6 de septiembre tenemos la luna nueva en Virgo, porque estamos en el mes Virgo, aunque se nos olvide de a ratos porque todo es Libra, estamos en el mes Virgo. Entonces, por Virgo, Venus pasó al principio de agosto, Mercurio pasó, Marte está al principio de septiembre todavía en Virgo, el Sol está en Virgo, luna nueva en Virgo, luna, Sol, en amplia conjunción a Marte en Virgo, y los tres están ahí enganchados con Urano retroalentauro. Se está iniciando un ciclo de seis meses, que nos lleva hasta el 18 de marzo de 2022, en el que, ok, 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 nos estamos organizando, o estamos creando una nueva forma de vivir, adecuándonos a, bueno, quiero hacerlo de esta manera, quiero hacerlo de otra manera, lo quiero hacer diferente, porque Urano está planteando, desde que empezó el 2021, tiene que ser diferente. Entonces, cualquier cambio que quieras hacer, no solamente cambio, o sea, yo sé que muchas personas tienen esta idea de Virgo, que son cambios de alimentación, o cambios en el ejercicio, o sea, de hacer ejercicio, pero no, Virgo es como la columna vertebral, si yo empiezo un proyecto, eso es energía Aries, pum, estoy arrancando un proyecto, no importa en qué momento del año, el desarrollo del proyecto vendría siendo la energía Virgo. Cualquier cambio que quieras hacer, porque es un life hack, porque he visto un tutorial, y te pareció que de esa manera es más rápido, es más sencillo, quieres cambiar las cosas en tu vida, no te gusta como estás llevando tu día a día, quieres incluir otras cosas, todo eso es energía Virgo. Y como nos lleva, en este ciclo hasta el 18 de marzo de 2022, que vamos a estar en otra cosa, vamos a estar terminando la firma 2021, que es la cuadratura entre Saturno y Urano, y vamos a estar, o sea, imagínense esto, luna nueva en Virgo, despierto el 18 de marzo, y estoy en un mundo totalmente Pisces, astrológicamente hablando, vamos a tener a Júpiter y Neptuno en conjunción en Pisces, mucha energía en Tauro también, con el nodo norte, y Urano en Tauro, entonces, son seis meses, de un montón de pequeños ajustes, no solamente en cómo te alimentas, no se trata únicamente de hábitos, esto es como, ok, es otro estilo de vida, y va a venir por cambios, en los que has estado trabajando en el 2021, como les digo, para unos es, salió la oportunidad de trabajo, hay que mudarse de ciudad, salió esto, por sorpresa salió embarazada, y pasó esta cosa, entonces son un montón de ajustes, que nos están despertando, a que, hey sí, pasó el 2020, estamos en el 2021, pero, seguimos, aquí, creando una vida, y también, se van a dar cuenta, con la luna nueva en Virgo, que las personas, van a estar menos reacias, a los cambios, por ejemplo, bueno, sí, yo intenté eso, no funcionó, ok, pero, la vida continúa, y estoy haciendo este shift, así que, let's do this, porque esta es una de las cosas, muy buenas de septiembre, otra de las cosas, muy buenas de septiembre, es que, planetas entrando en Libra, empiezan a crear, grandes trinos de aire, con Saturno, con Júpiter en Acuario, con el nodo norte en Géminis, entonces, dentro de todo lo que les voy a contar, hay como una energía de conocer, negociar, quedar, acordar, colaborar, que nos acompaña, todo el mes, bien, pero continúo, con la faena de Venus, entonces, la semana del 6, tenemos la luna nueva en Virgo, ya en ese momento, Venus está transicionando, a Scorpio, el 10 de septiembre, Venus entra en Scorpio, según la astrología tradicional, es un lugar donde no le gusta estar, porque como Venus rige Tauro, si está en Scorpio, que es el opuesto, es como, no, lo que pasa con Venus en Scorpio, lo mismo que pasa con Venus en Aries, es que es una Venus, respondiendo a Marte, es una Venus marciana, por así decirlo, que en vez de activar, el principio receptivo, es una energía de, mi alma, yo voy y busco, yo voy y hago, yo voy y provoco, yo voy a provocar, que eso suceda, que a veces, dentro de todo, ni está tan mal, para las personas que tienden a ser muy pasivas, ni está tan mal, pero Venus en Scorpio, es súper apasionada, súper, y ahí mismo el 14, Marte, o sea, porque Venus responde a Marte, que Marte está en Virgo, pero ahí mismo el 14, Marte entra en Libra, y pasa, que Venus en Scorpio, responde a Marte, y Marte en Libra, responde a Venus, esto se llama mutua recepción, están uno, en el signo del otro, y cuando hay mutua recepción, bien valdría, que Venus estuviera en Libra, y Marte estuviera en Scorpio, cada uno en residencia, armando también, el principio de las relaciones, vínculos, de todo tipo, pero, de uno a uno, un tema muy apasionado, este mes, que ha sido una constante, del 2021, el 13 de julio, Venus y Marte, se unieron en Leo, y ahora estamos viendo, que aquí está, Venus está muy activa, Marte está en el signo de Venus, Venus está en el signo de Marte, aquí está esta correspondencia, que de nuevo, pone bajo el spotlight, las relaciones, buscar equilibrio en las relaciones, y atravesar cosas, que pueden ser un tantito intensas, o que son el tipo de cosas, que no hacemos todos los días, en relaciones, ok, ok, entonces Venus entra en Scorpio, viva Dios, mucha pasión, continúa el mes, continúa el mes, llegamos al 20 de septiembre, luna llena, en Pisces, que es el último signo del Zodíaco, en el grado 28 de Pisces, que es de los últimos grados del Zodíaco, siempre, por excelencia, la luna llena en Pisces, es como, no es el día, no es esa semana, del 20 al 26, es que el final de septiembre, y el principio de octubre, con la energía de la luna llena en Pisces, tenemos como dos cosas, por excelencia, la oportunidad, de salir de una nebulosidad, de una negación, es la luna llena, por excelencia, de decir, se acabó con esta adicción, se acabó con estar así, sin ver esto, se acabó, tengo que ver mi punto ciego, o tratar de verlo, esta luna llena, tiene sus tensiones, por lo tanto, es una luna llena, que no solamente se trata de, ah, y terminar con esto, por las tensiones que tiene, antes de que ustedes empiecen a decir, oh, ya va a ser terrible, pero precisamente, por las tensiones que tiene, puede ser un periodo, del final de septiembre, principio de octubre, de atravesar algo, que nos parecía dificilísimo, y es que salimos victoriosos, pero lo atravesamos, decimos, no quiero estar más en este limbo, Venus, Venus, en ese momento, o sea, de hecho, desde la semana anterior, desde el 13, Venus en Scorpio, entra, en lo que es la firma 2021, Venus va a crear cuadratura, Saturno retrógrado en acuario, va a oponerse a Urano en Tauro, que ha sido una constante este año, para la luna llena en Pisces, que si fuera una excelente luna llena, si tuviera excelentes aspectos, que bueno, tiene ayuda de Plutón, sería como un momento súper romántico, es un momento de inspiración, de fantasía, pero bueno, hay tensiones, Venus, que es la octava menor de Neptuno, que Neptuno está envuelta en la luna llena en Pisces, que es su signo, anden estas tensiones, por lo tanto, esta luna llena, o nos toca salir, de una nebulosidad, en cuanto a vínculos, y parece ser por temas, de algo que se debe, sea de dinero, o no de dinero, también puede ser el momento, en que muchas personas, digo, final de septiembre, principio de octubre, momento en el que muchas personas, empiezan a enfrentar, miedos que han tenido hace mucho tiempo, sea al compromiso, miedos a la entrega, miedos a estar viviendo, sin arriesgar absolutamente nada, y quedarse en lo seguro, y no cambiar absolutamente nada, el afán, el deseo por el control, venimos en Scorpio, y empezar a aflojar un poco, entonces, viendo septiembre así, sabemos que la semana del 13, y del 20, tenemos tensiones, más que todo, enfocadas en relaciones, para ese momento, Mercurio va a estar en Libra, va a tener cuadratura Plutón, y tenemos como que varios aspectos, como para no llenar tanto este video, otros aspectos que responden exactamente a lo mismo, a buscar el balance en las relaciones, otro tema súper importante, Mercurio retrogrado, el 26 de septiembre, Mercurio va a empezar a retrogradar, y va a retrogradar hasta el 18 de octubre, pero la faena de Mercurio retrogrado, que es considerando su pre y post sombra, va del 6 de septiembre, no se van a olvidar, porque es el día de la luna nueva en Virgo, hasta el 2 de noviembre, entonces, ya desde el 6 de noviembre, sepamos que, esas reuniones, conversaciones, negociaciones, en vínculos, porque Mercurio va a retrogradar en Libra, respondiendo a Venus en toda esa faena, son situaciones que vamos a revisar, por ahí vamos a revisar en octubre, algunas las vamos a volver a revisar en noviembre, entonces, en cuanto que, tipo ultimátum, tipo no más, ya va, déjame estar clara, déjame formar mi opinión, déjame ver dónde me puedo parar, eso no quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes asuntos legales pendientes, que pueden o no tener que ver con expareja, que pueden o no tener que ver con el amor, nada que ver, no quiere decir como que, ah bueno, Mercurio está en sombra, yo no voy a hacer nada, total, lo puedo hacer en octubre, lo puedo hacer en noviembre, no, no, lo que quiere decir es que, en todo ese tipo de procesos, tú vas así, con una lupa, pidiendo segunda opinión, a lo mejor voy a ver a otro abogado, gestor, no, 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 gracias, gestor, no, no este mes, no en este momento, ir con calma, la vida no para, porque Mercurio va a retrogradar, lo hemos vivido toda la vida, todos los años, sencillamente, vamos con una lupa, algo que me gusta, es que septiembre, termina, aunque termina con Mercurio retrogrado, termina con, unos cuantos buenos aspectos, con Marte en Libra, en Trino a Saturno, que es el 25, justo ahí con Mercurio retrogrado, pero, habla como que, ok, tengo mejor disposición para llegar a acuerdos, y con Venus todavía en Scorpio, que va a estar creando cuadratura, Trino a Neptuno, y cuadratura a Júpiter, que la cuadratura a Júpiter no es ni tan mala, la última semana de septiembre, hay como un, y me dejé llevar, me dejé llevar, así que bueno, ni tan mal, y lo vamos a transitar, de hecho, puede ser un mes de grandes breakthroughs, en cuanto a miedos, ya el horóscopo del mes, está up en mi página, así que allá los espero, y los espero en clases también, bye bye, y los espero,